Y seguimos con información que puede aliviar tu bolsillo. Escuche esta decisión. Bank of America va a tener que pagar más de 250 millones de dólares en multas y reembolsos por cobros y prácticas irregulares a sus clientes. Este monto además se suma a otros mil millones de dólares en multas y compensaciones que impusieron a este mismo banco en los años 2014 y 2022 por cometer infracciones similares. Los hemos puesto en contacto con Bank of America y esta entidad en un comunicado dice que va a identificar y a contactar a los clientes elegibles para una compensación. Pero, ¿cómo saber si a nosotros también nos ha pasado? Vamos a pasar en vivo con Mayra Rocha para hablar sobre el dinero que van a devolver a los clientes. Mayra, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿cómo sabemos si el banco nos estaba cobrando extra? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, uno tiene que saber cuántas cuentas tiene. Cuando uno revisa su banco, debe decir, yo tengo una cuenta y una tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, si ve algo diferente a lo que usted firmó, bueno, esa es una alerta que usted es una de esas personas a las que, bueno, posiblemente le hicieron algo ilegal, ¿no? Entonces, esa es una gran alerta para quien tiene sus cuentas con Bank of America. Porque hay que recordar que dentro de esas irregularidades, lo que se está demandando de Bank of America es que habrían cuentas a nuestro nombre, pero sin nosotros saberlo. Entonces, esto es importantísimo. Si somos afectados, ¿cómo podemos reclamar esos 250 millones de dólares que van a repartir entre todos los afectados? Bueno, lo que ha dicho Bank of America, que es muy importante para que no les vayan a hacer un fraude por ahí, pidiéndoles información innecesaria, es que ellos van a contactar directamente al consumidor. O, en caso de que le hayan cobrado doble, porque una de las irregularidades que hicieron es que cobraron doble, por ejemplo, sobre giro, cobraban una vez, volvían a pasar dinero cuando una persona no tiene suficiente dinero en su cuenta de banco y volvían a cobrar. Entonces, si ese fue su caso, automáticamente le van a hacer un débito con esa cantidad que le cobraron. En otro caso, que le hayan abierto una cuenta, Bank of America se va a comunicar por medio de una carta, un e-mail, nada de por teléfono, indicándole cómo le van a recompensar. Eso es importantísimo porque ya sabemos además que Bank of America tiene un montón de clientes latinos, hispanos. Seguro que ustedes en casa tienen cuenta de Bank of America, así que tienen que prestar mucha atención y, por supuesto, yo creo que el mejor consejo es checar perfectamente todas las cuentas y ver cuáles son los gastos que nos han puesto, ¿no, Mayra? Totalmente. Bueno, pues Mayra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la edición digital, como siempre.